Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Zona Rosa con toda la información cultural. Me encuentro en un lugar donde se respira romanticismo y muchísimo amor porque estamos en la cuarta versión de Días de Novias aquí en Plaza Mayor que se celebrará hoy y mañana para que todos los próximos a casarse disfruten de estas exposiciones y para saber un poco más que vamos a ver en este lugar se encuentra conmigo Luz María Escudero, muchas gracias Luz María. A ti Marcela, tenemos una invitación súper especial, como les dijo Marcela vamos a estar en Plaza Mayor, tenemos más de 110 empresas de toda la industria de las bodas, estamos mostrando las últimas tendencias, las novias, tenemos 900 novias invitadas VIP que las vamos a invitar a conocer todo para que puedan armar su boda, todos los proveedores y estamos haciendo la apertura, la inauguración a lo que es caja de madera como un sitio para realizar la boda de las novias acá en Medellín. Claro, es que serán alrededor de 100 expositores que estarán mostrándonos fotografías, viajes, tendencias en decoración y es que a propósito de eso hay un tema que estresa muchísimo a las novias y es precisamente el vestido de novia. Consultamos en Zona Rosa cuáles son las tendencias para que ese día la novia se vea radiante. El vestido de novia es una de las inquietudes más grandes para una mujer que se prepara para su boda. En Zona Rosa tenemos algunas recomendaciones para que las prometidas lo elijan según su personalidad y las tendencias. Para las mujeres que son mucho más frescas entonces los vestidos son más vaporosos, el pelo suelto y para las mujeres que son un poquito más clásicas entonces vestidos un poquito más recargados, de pronto con brillo para las horas de la noche, con el pelo recogido. Si la boda es en la noche se recomienda elegir un vestido con toques brillantes y si es en el día utilizar telas más frescas y detalles con encaje. Las que tienen mucho gusto deben entonces buscar escotes que les favorezcan y llamar la atención del vestido de pronto en la falda para que no se vea tan predominante el busto. Al contrario, quien tenga por ejemplo mucha cadera entonces debe buscar vestidos en corte A también para que disimule y se vea mucho más estilizada. Según su presupuesto, lugar y número de invitados lo ideal es asesorarse. Recuerde que hasta mañana estará abierto al público Días de Novias en Plaza Mayor. Y si lo que quieren para este fin de semana es un plan para disfrutar en familia, hoy y mañana se presentará en el manicomio de muñecos la obra, ese clásico inolvidable de la gallinita de los huevos de oro, Cocoroco. Niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de la fábula de Cocoroco y los huevos de oro, un show de títeres que se presentará hoy a las 5 de la tarde y el domingo a las 11 de la mañana en el Teatro Manicomio de Muñecos. Una historia muy agradable sobre una pareja campesina que reciben un regalo que les va a cambiar la vida. Bernardo y Bertilda reciben a Cocoroco y se inquietan porque la gallinita no pone huevos, hasta que lo sorprende con uno de oro. Pero será la ambición desmedida la que le dé un giro a la historia. Entonces yo hago el personaje de Bertilda y también hago una parte de la gallina de Cocoroco. Es muy divertida, la dramaturgia es para toda clase de público. Una fábula representada por títeres de mesa y voces talentosas para disfrutar en familia. Vamos terminando nuestro recorrido por Días de Novia y aprovechamos este momento para cerrar la sección con música, pues la joven sinfónica de Colombia se presentará esta tarde en Bellas Artes con su primer concierto de temporada. Y lo mejor, con entrada libre. Para quienes disfrutan de la música clásica, hoy a las 6 de la tarde la joven sinfónica de Colombia presentará su primer concierto de temporada en el Salón Beethoven del Palacio de Bellas Artes. Vamos a tocar de Beethoven, vamos a tocar la Obertura Prometeo, va a intervenir como solista un joven pianista que se llama José Luis Correa en el concierto número 24 de Mozart en Do Menor y terminamos con la Sinfonía Inconclusa de Franz Schubert. La joven sinfónica de Colombia es una corporación sin ánimo de lucro que desde su creación en 2008 ha buscado incentivar la formación musical de los niños, jóvenes y adultos en Medellín. Precisamente la necesidad de los muchachos de formarse y de tener espacios es lo que hace que la orquesta funcione, porque ellos necesitan algo en alguna parte donde hacer la práctica. 40 músicos conformarán esta orquesta con violines, maderas y metales para recordar a los grandes como Beethoven, Mozart y Schubert. Este evento tiene entrada libre. Finalizamos nuestra sección de Zona Rosa y espero hayan disfrutado de esta sección. Nos vemos nuevamente esta noche y por el momento los dejo con más información con Luis Horacio. ¡Gracias! ¡Gracias!